Tu ganar y yo, volvemos a ganar Hacer igual que ayer los dos ganar Y yo, valor, volvemos a ganar Vivo solo por tu amor ¡Eh! 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 ¡Adiós! 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 ¡Bienvenido y buenas noches! ¡Bienvenido y buenas noches! ¡Uh! ¡Eh! 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 Una vez en el bosque se dio a morrer Me guiélase subir Trabajo en el bosque Que la strengtha debe bien Ella hiciste se ve A POLITIC workouts Se me Covid Haha! Un g挙iraxi tu ganar Y yo, voy al fin Hace y va, que ayer nos vamos a dar Y yo y yo y yo, volvemos a la nada Hace y va, que ayer nos vamos a dar Hace y va, que ayer nos vamos a dar Hace y va, que ayer nos vamos a dar De presentarles canciones que esperemos hayan escuchado Hay una canción que yo compuse hace más de ocho años Que sigue estando en el gusto de mucha gente Por ahí me dijeron que aquí la van a cantar con mucha gente Muy bonito estar aquí por primera vez Vamos agarrando ambiente Y necesitamos un favor Vamos a grabar para las redes sociales Y nos apoyan con la lucecita de su celular Y que se vea bonito señores Apóyenos, que se vea bonito Lorenzo, Guanajuato, muchachos, Leo Que se vea precioso, que se vea bonito Ahí arriba también señores También se va a hacer lo de bailar Señoritas de este lado también La lucecita de su celular Que se vea precioso esto Y la cantamos Así que dile Que aunque tu cama se pierde vacía Que eternamente sigues siendo vida Porque hoy que tú y yo se sacamos No será nada en un día Ahora que no estás conmigo Evidentemente tiras a matar bocadas Ahora que no estás conmigo Simplemente quieres